Básicamente ofrecer una instancia de perfección y actualización para colegas de ingenieros o no, pero también de otras profesiones, justamente para que conozcan la tecnología, conozcan la herramienta y en base a ese conocimiento luego puedan decidir si adoptan una estrategia de directamente adquirirla y para poder desarrollarla, emplearla, ofrecer servicio, lo que fuere, o conociéndola después poder requerir los servicios de otros colegas que sean los que lo ofrezcan, etc. Esa es un poco la idea, dar a conocer la tecnología, difundir su uso, en qué estado está. Es una tecnología que avanza tecnológicamente muy rápidamente, con lo cual un curso de este tipo pierde vigencia en un tiempo relativamente corto, con lo cual la idea es que sirva justamente para la actualización y perfeccionamiento de los colegas.